... Si tuviera que resumir lo más importante de estos 35 años en el colegio... ...no ha sido que fuimos un colegio con aula de informática... ...cuando en el mundo no existía internet... ...tampoco ha sido que hoy tenemos niños de más de 12 nacionalidades... ...que estudian desde los 3 años hasta bachillerato... ...bajo la metodología del bachillerato internacional... ...o que nuestros alumnos desde los 9 años pasan 8 semanas en otro país... ...en inmersión total de idioma y cultura. Si tuviera que resumir estos 35 años de una sola forma... ...sería que no hemos perdido la ilusión por dar siempre la mejor educación posible... ...a los hijos de las familias que siguen confiando en nosotros después de tantos años. El día 11 de marzo, cuando nos confinaban, volvimos... ...nos volvimos a demostrar a nosotros mismos... ...que podíamos seguir dando clases en tiempo real sin perder ni un solo día... ...ni una sola hora. Eso demuestra un gran compromiso de toda nuestra comunidad educativa... ...para con un mismo fin, la educación de nuestros alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.